¿Cuáles son las oportunidades que tienen rumbo a la elección del 2018? La sucesión presidencial de Enrique Peña Nieto y eventualmente medir fuerzas. Los partidos que están en la puja son el Revolucional Institucional, Enrique Peña Nieto en la figura presidencial, el Partido de Acción Nacional y encabezando las encuestas de opinión Andrés Manuel López Obrador con Morena. Acabas de hablar de un laboratorio enorme en el que van a medir fuerzas, pero también estrategias. Para hablar acerca del tema, tenemos la presencia en el estudio de Luis Guillermo Hernández. Gracias por estar por acá. Hola, Marce, hola, Ángel. Hoy dejaste un poquito a los adictivos. Dejé un poco a los adictivos. Luis Guillermo Digital, su espacio ahí en internet. Periodista Luis Guillermo, gracias por estar con nosotros. Samir Fernández, el presidente del PRI en Torreón. Samir. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar acá. Y está también con nosotros Alberto Rosales Arcaute, presidente del Partido de Acción Nacional aquí en Torreón. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, al contrario. Pues, a ver, ¿es Coahuila realmente una muestra representativa de este laboratorio que se está ejecutando, desarrollando, practicando rumbo al 2018 Luis Guillermo? Bueno, para mí, la madre de todas las batallas es el Estado de México. En el escenario que tú lo estás planteando con miras al 2018, todo recae en el Estado de México por el número de electores. Siempre se ha dicho que quien tenga el Estado de México ya tiene la presidencia de la República. Siempre se ha dicho eso. Por eso la importancia, y vemos a todos ahí, en este juego de tratar de detener, particularmente, tú lo decías, Ángel, a Andrés Manuel López Obrador, a Morena. En este momento, después del debate, pues, sin duda, la elección está en dos, Morena y el PRI, aunque se me enojen, pero Josefina Vázquez Mota básicamente se ha desplomado en estos dos debates. Pero bueno, Luis Guillermo, a ver, hay que delimitar perfectamente las percepciones porque con el video de la candidata de las Choapas en Veracruz, la percepción de Delfina en el Estado de México ha caído brutalmente y se ha levantado del mazo en las preferencias. No, de que le pegó, le pegó. Y por eso te digo que es la elección de dos, del mazo y Delfina. Son los dos que están jugando ahorita. Emergió Cepeda como el candidato de moda, el que a lo mejor no parecía en los reflectores, pero sobre todo por el primer debate, se empezó a colar. Y yo veo, si quieres, en un pato de un tercer lugar, a Josefina y a Cepeda. Pero sin duda, quienes están peleando es del mazo y Delfina. Un detalle nada más, Ángel. Recuerda, en el último debate, todos, incluyendo del mazo, se fueron contra Delfina. ¿A quién se le peguen los debates? Al que va Rífer. Siempre al puntero, ¿no? A ver, pero sí, efectivamente, estos estados van a determinar de alguna forma la estrategia que va a seguir cada partido político con rumbo al 2018. Si es el laboratorio como lo estamos planteando o realmente estamos imaginando como hacemos de pronto en los medios de comunicación. Bueno, pues, para una elección, obviamente, tan grande como es la presidencial, juegan muchos factores y, en este caso, todas las zonas del país se tropicalizan. Pero directamente hablando del caso de Coahuila, a nosotros no nos influye lo que sucede en el Estado de México, lo que sucede en cualquier otro estado del país. Hablando del 2018, directamente a nosotros nos influye lo que sucede aquí en Coahuila, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos hablar de qué puede pasar en el 2018... Beto, pero esa no es la opinión de Ricardo Anay, imagínate que te escuche. Por supuesto que Coahuila le abonaría al tema del 2018 en el terreno de lo general, pues, ¿no? No, pero en el tema de lo particular, como bien lo dices, es trascendental el resultado de Coahuila para el resultado de Coahuila en 2018. Nosotros no podemos hablar del resultado de otros estados de la República, pero sí podemos hablar de lo que va a pasar en 2018 aquí en Coahuila, y no hay 2018 sin 2017, ¿verdad? Lo que va a pasar en estas elecciones aquí en Coahuila, particularmente aquí en el Estado, pues es un reflejo muy bueno de lo que pudiera pasar el año que entra, pero pues no hay 2018 sin 2017, hablando de la elección aquí en el Estado de Coahuila, aquí en Torreón, pues lo que nosotros vemos es una amplia ventaja de Acción Nacional sobre el caso específico de Miguel Riquelme. Hay que señalar que esto es una elección de dos, ¿verdad? Por más que quieran invadir la boleta de tantos partidos satélites del PRI, pues esto es una elección de dos en realidad, ¿verdad? Aunque con sus asegúnes, por esto que comentaban, si hay una complejidad en el proceso por tantas alianzas, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, comentarte que efectivamente, si es un laboratorio, yo creo que todos los estados tienen parte de eso, tienen que ser un laboratorio, lo que pueda pasar aquí, puede repercutir a nivel nacional en unas circunstancias, en un partido o en un candidato en lo particular. Creo que sí es importante, no es de definitorio, pero sí es muy importante lo que pasa en Coahuila. Porque estás analizando incluso la movilización que cada partido tiene de su gente. No, son muchas cosas, ¿no? Una campaña se compone de muchas acciones y muchas cosas en conjunto, pero sí, efectivamente, lo que pasa en Coahuila va a ser un reflejo en lo que pasa en algunos estados a nivel nacional. Y mira, Sammy, si me permites, en tu partido, yo creo que esta elección es la de Coahuila, es de suma importancia, junto con la de Nayarit y junto con la de las alcaldías en Veracruz, evidentemente la del Estado de México, porque vienen recientemente de perder siete gubernaturas en 2016. Entonces, en este momento, el Partido Revolucionario Institucional, particularmente hablando como Enrique Peña Nieto, como la figura central del partido, no estaría dispuesto a perder estados pequeños, si me permites el término, Marcela, como Coahuila o Nayarit, y esperarse a la del Estado de México, ¿no? Sí, bueno, el dato de que es pequeño, no por la magnitud territorial, sino por el dato del padrón, ¿no? Por el padrón electoral. Estamos hablando de que, pues, no se compara para nada con Veracruz, ni con el Estado de México. Y en ese sentido no es importante en los números, pero cualitativamente sí. Sí, por supuesto. Cualitativamente sí. Lo que viene siendo en el Estado, no hemos tenido, comúnmente se dice alternancia, ¿no? Entonces, nos tenemos que seguir conservando a través de propuestas concretas, a través de que nuestro candidato, en este caso, Miguel Riquelme, haga propuestas que realmente sean reales, como lo está haciendo, como lo está trabajando. Y a través de ello, convencer al ciudadano para que en el 2017 tengamos la mayoría, ganemos lo que viene siendo el Estado y sumar al proyecto del 2018. Imaginemos, ahora que está en la liguilla, ¿no? Imagínate cómo llegas al 2018, en el escenario que tú ponías, del que el año pasado perdió todo el PRI. Quien gane ahora, llega motivado al 2018. Ya con mayor canicas. Llega motivado, finalmente. Por supuesto. Y sobre todo en el Estado de México, porque también hay que dar la otra lectura, ¿no? La lectura política más allá del padrón. ¿Qué significaría que perdiera el PRI en el Estado de México? El Estado donde sale gobernador, el presidente de la República. El Estado donde tiene su origen, el Grupo Atracomulco. Vaya, un Estado símbolo de lo que significa el PRI. Entonces, si lo perdieran, también sería ahí. Hay otra lectura, también ya más de caris político, ¿no? Ahora, Luis Guillermo, han venido a Torreón personajes como Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Ochoa Reza, en fin, Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, han estado César Camacho, Marco Cortés, han estado viniendo personas de envergadura nacional, pero al menos en lo particular, los he visto desencantados a todos. Es decir, no hay como una pasión, o no se les muestra apasionados, como se habla, por ejemplo, del Estado de México, que inmediatamente salta López Obrador, inmediatamente salta Enrique Ochoa, inmediatamente salta Anaya, incluso algunos de ellos ya, en el caso de Anaya, pues puede ser uno de los aspirantes a la presidencia de la República. ¿Compartes esta misma visión? Totalmente. Totalmente. Te voy a poner un personaje, mejor vamos a agarrar un personaje de los que tú mencionas. Andrés Manuel López Obrador, en la gira que hace por medios en La Laguna, no se ve en la misma postura o el mismo discurso cuando está en otros medios hablando del Estado de México. Sí la comparto esa visión que tú tienes. Pero, ¿es por la baja posibilidad que tiene su candidato de llegar a la gubernatura? ¿O no entiendo cuál sería la...? El razonamiento que al menos yo puedo oler, Marcela, tiene que ver con que Coahuila no despierta como un bastión de interés para los partidos políticos, no así el Estado de México, por ejemplo las alcaldías en Veracruz, pues, ¿no? Por el número de... Otra vez, volvemos otra vez a la... Por el número de votantes. Por el número de votantes. Comparto un poco lo que dices, Ángel, la percepción incluso de los medios nacionales tienen mayor atención en el Estado de México. Es por eso que nosotros tenemos que hacer énfasis en lo que está pasando en Coahuila y en lo que está pasando aquí en Torreón, hablando particularmente de nuestro municipio. Ahorita hablaban un poquito de las encuestas. Decían que el Estado de México hay punteros y yo recuerdo las encuestas del año pasado, de las gubernaturas que estuvieron en juego el año pasado y todas, todas absolutamente, todas daban ganador a los candidatos del PRI. ¿Sí? Y bueno, pues vimos que las encuestas no juegan en una elección, en realidad ya no juegan en una elección. Las encuestas son medios, guías para los equipos de campaña, guías para saber... ¿Confían en las encuestas ustedes? Sí, confiamos en las encuestas cuando son encuestas como una herramienta de trabajo. No en las encuestas que se publican en los periódicos, que se publican en Facebook, en redes sociales. Esas encuestas son totalmente maquilladas. Las encuestas sirven como una herramienta de trabajo, claro, son mediciones de lo que está pasando, pero las gubernaturas que se jugaron el año pasado es un claro ejemplo de que las encuestas se equivocaron. lo que sí pesa en realidad, lo que sí pesa en el resultado de las elecciones son las acciones de gobierno que han tenido los diferentes candidatos. ¿Cómo ves Tamaulipas? ¿Cómo ves Durango? ¿Cómo ves Chihuahua? ¿Cómo ven los estados gobernados actualmente por el PAN, Beto? Bien, el estado de Durango particularmente te puedo decir por la cercanía que tenemos aquí en la laguna, se ha visto una... de entrada una mayor transparencia en Tamaulipas, un combate frontal a la delincuencia, pero en el caso de... Pero bien que es bien, ¿cómo bien? ¿Es bien cómo? Vemos cosas... Pero bueno, yo sí acontaría el dato de Tamaulipas, ¿no? Sobre todo Reino. Que antes no se habían hecho. Mira, algo muy claro, en toda la historia en Durango no había existido la alternancia como pasa aquí en Coahuila y hoy en día ya se están viendo señalamientos directos de funcionarios del gobierno del estado que tienen amparos incluido el exgobernador Jorge Herrera Caldera, amparos para evitar ser detenidos. Pero no hay ninguno encarcelado salvo una mujer de la... de finanzas que... Cargo menor, porque tienen que correr los tiempos legales. Aquí en Coahuila eso no va a pasar hasta que no haya alternancia. Miguel Riquelme es una tapadera de los hermanos Moreira y también que yo quiero aclarar una cosa, las personas no gobiernan solas, las personas no gobiernan solas, gobiernan grupos de personas, ¿verdad? La propuesta de Miguel Riquelme no es nueva, no es nueva, es el mismo grupo de personas que nos ha gobernado los últimos 12 años, es un mismo equipo, ¿sí? Él, en un intento por deslindarse de los malos gobiernos que hemos tenido sobre todo los últimos 12 años, pues él habla de propuestas nuevas, él habla de acciones que hay que tomar para cambiar el rumbo de Coahuila, pero lo hace como si fuera, como si él no fuera parte del problema, ¿sí? Él fue, estuvo en el gobierno de Humberto Moreira, estuvo en el gobierno de Rubén Moreira y es alcalde de Torreón, los números en Torreón no mienten, ¿verdad? La falta total de transparencia, la falta total de claridad en los contratos de proveedores. entonces, ¿qué estuvo haciendo el Partido de Acción Nacional cuando el PRI estaba gobernando, cuando tenían diputados en el Congreso del Estado, cuando tenían regidores en los ayuntamientos y cuando tenían diputados... Cuando tenía un presidente de la República encima, pero realmente no, esa realmente no fue la pregunta que te planteaba Beto, la pregunta es, ¿bien cómo? ¿bien Tamaulipas? Bueno, pues es que al igual que la pregunta es un poco ambigua, ¿cómo lo veo? Yo veo un cambio de actitud en la gente, de entrada, un cambio de actitud, se respira... Perdóname, en Reynosa no, ves las redes sociales y Tamaulipas es un polvorillero. Roma nos hizo en un día, no puedes cambiar el desorden que dejaron en Tamaulipas de un día para otro, ¿verdad? El tema de la seguridad es realmente, es un tema muy delicado, es un tema totalmente coyuntural. Y creo que no se suscribe a partidos políticos ni a colores, se suscribe a acciones que se estuvieron haciendo en coordinación con la federación y los estados, ¿no? O sea, me parece que ahí... Marcela diciendo algo importantísimo, pero el tema de los gobiernos, los buenos gobiernos o los malos gobiernos, sinceramente, en mi opinión, no pasa por los partidos políticos, pasa por las personas, ¿verdad? Pasa por las personas. Los partidos políticos no hacen a las personas, ¿sí? La vida de los partidos políticos es gracias a quienes militan en ellos, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta de cómo va a gobernar una persona en base a lo que ha hecho, ¿verdad? Las propuestas en campaña se oyen fabulosas. Yo no he escuchado a ningún candidato en ningún estado en ningún país que dé propuestas que se escuchen mal al oído del elector, ¿verdad? La diferencia está realmente en las intenciones, en el caso de Miguel Riquelme, sabemos que sus propuestas se escuchan bonito para el elector, pero no tienen la más mínima intención de cumplirlas. Bueno, eso sí es una percepción. No, 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 no. No, te puedo poner un ejemplo muy claro. Acaban de sacar una tarjeta llamada tarjeta rosa, idéntica a la que sacaron hace seis años la más mejor. Pero va destinado a mujeres que han padecido cáncer. También la tarjeta más mejor iba destinada a la gente y fue un fraude. No, no, no. Bueno, mira, a mí me gustaría, si me permiten, en el tema de las encuestas, retomando un poquito, nosotros nos estamos preparando para la última encuesta que es el 4 de junio. Estamos haciendo propuestas muy concretas. Efectivamente, tenemos parámetros tomándonos en cuenta de las encuestas que se hacen todos los días. Sin embargo, ese día es la encuesta de las encuestas. Vamos a trabajar con propuestas muy concretas. Y bueno, comentarte el tema de Tamaulipas, aquí te voy a dar unos datos. De octubre del 2016 a febrero del 2018, del 2017, perdón, los homicidios dolosos se han incrementado un 41% en Tamaulipas. Las ejecuciones se duplicaron. Se fugaron 29 erredos del penal de Ciudad Victoria. El robo de vehículo aumentó un 55%. Ciudad Victoria aparece en el ranking como la quinta ciudad más violenta del mundo. Eso es lo que está pasando en Tamaulipas. Con un gobierno del PAN. Nosotros sí tenemos que trabajar en materia de ciudad fuerte. Aquí en Torreón, en el 2012, hubo más de 700 ejecuciones en Torreón y en este caso nuestro candidato, ya cuando pidió licencia, eran menos de 90 ejecuciones que se dieron o delitos dolosos. Se está trabajando. Miguel Riquelme sí ha hecho muchas cosas y los números lo pueden demostrar. Pero, a ver, te vuelvo a plantear, Samir, lo que Marcela comentaba. El tema de seguridad es un tema de partidos, es decir, el PRI garantiza seguridad y el PAN no, o viceversa, Samir. Cuando el PAN estuvo en el gobierno federal, no hubo garantía. Aquí en Torreón estuvo horrible. Yo creo que todos los que vivimos aquí no podíamos salir. Hoy tenemos un paseo en Morelos donde podemos pasear sin ningún problema. Hoy tenemos una jabonera en un sector que era violento. Hoy tenemos una línea verde donde estamos trabajando para cambiar toda una cohesión social que se tiene que hacer. Es que, a ver, el dato es, no nos conviene a nadie que Durango caiga en desgracia en el tema de la seguridad, ni Nuevo León, que también tiene problemas, ni Tamaulipas, ni Chihuahua, ni Sonora, ni toda la región norte, ¿no? Porque, bueno, Coahuila está en el centro, entonces volvemos a tener un problema serio en caso de que Durango empiece a tener problemas, ¿no? A mí no me sorprende que Samir quiera hablar de Tamaulipas, que quieran hablar de Chihuahua, pues vamos hablando de lo que pasa aquí en Torreón, de lo que pasa aquí en Coahuila, ¿verdad? O sea, claro que tienen que sacar datos que, sinceramente, con todo respeto, lo que sucede en otros... tú dices que Coahuila está igual que Nuevo León y que Tamaulipas. No comparto los datos que dice Samir, sin embargo, sin conceder, te puedo decir que claro que ellos tienen que decir datos de otro estado, pues vamos diciendo lo que pasa aquí en Torreón Coahuila. Por eso, o sea, te pregunto. La falta de medicamento, la falta de hospitales. Pero estamos hablando del tema de seguridad, o sea, lo que tú estás comentando es como decir que Torreón está igual que Reynosa. También mencionó que se fugaron en Tamaulipas, pues que diga que aquí en Pedro Negra se fugaron cuando el actual alcalde interino de Torreón era secretario de Seguridad Pública, se fugaron de... ¿cuántos, tú tienes el dato bien, ¿cuántos se fugaron del... 191... 191 reos se fugaron del penal de Piedras Negras? Ese dato a lo mejor no lo tiene. Bueno, sí lo tiene, pero obviamente pues no lo quiere decir. Mira, lo que te puedo decir es que las personas en este caso van a votar por quien ha hecho bien su papel. Sí, seguramente. Yo estoy seguro. Estoy convencido. No. Mira, comparamos la administración de Guillermo Naya y comparamos la administración como alcalde de Miguel Riquelme y bueno, la comparación es muy obvia. En este caso, Guillermo Naya tiene nexos, así viene en varios documentos y es de opinión pública con lo que genera el famoso narcotraficante el grande. La gente no... Eso era opinión pública. Ahí está. No estamos mintiendo. Es algo que todo el mundo lo puede exceder y meterse a internet y ver que había en ese momento ese tipo de lazos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En este caso, vamos a trabajar con propuestas claras. Vamos a incrementar el empleo. Vamos a buscar tener más y mejores... No, claro. Se ha incrementado. Estamos casi a 150 mil empleos en la administración. El único empleo que han incrementado es el burócrata de la administración de Miguel Riquelme. O sea, ¿yura no... ¿Tampoco funciona o cómo? Te puedo decir, son 25 mil empleos que se crearon y es la fuente del Instituto Nacional de Seguridad. Lo que sí se ha incrementado es el empleo burócrata de Torreón. Lo tomaron en enero de 2014 cuando entró Miguel Riquelme. El presupuesto de la nómina de Torreón era de 40 millones de pesos. En junio... En julio del 2016 ya iban en 76 millones de pesos. Sí se ha incrementado el empleo. Sí se ha incrementado el empleo. Porque no había burócrata. Porque cuando estaba José Ángel Pérez, ¿cuántos policías se salieron? Porque hubo el problema de la... En este caso de la sociedad pública se agarró balazos con la Policía Federal. Se ha incrementado Yo estaba ahí como regidor y nos dimos cuenta. Sí se han incrementado los sueldos, los sueldos burócratas de la administración municipal encabezada por Miguel Riquelme. En el 31 de enero del 2014 tenían una nómina de 40 millones de pesos, 3,017 empleados. Actualmente tienen 4,426 empleados. Esto representa una nómina de 67.5 millones de pesos. Sí se ha incrementado el empleo, el que le han dado a sus allegados dentro de la nómina municipal. Se han incrementado los sueldos. El promedio que tenían cuando entró Miguel Riquelme era de 13,000 pesos. Está en 15,250 pesos. Mira, la gente no es tonta, la gente sabe bien, creo yo, estoy totalmente convencido de lo que la gente ya tiene tomada su decisión. Más allá de lo que digamos en esta mesa, la gente ya tiene tomada su decisión. Efectivamente, como dice Samir, la mejor encuesta que se va a tomar es el día 4 de junio. Estoy totalmente de acuerdo. Las propuestas, las propuestas que se hacen de parte del equipo Moreira-Riquelme en campaña no son propuestas nuevas, son propuestas que se han hecho. ¿El equipo cómo, perdón, Beto? Pues el equipo que conforman Rubén Moreira y Miguel Riquelme. ¿Sí? Y porque no se... Pero Rubén Moreira, ninguno de los hermanos Moreira está contendiendo para la elección del 4 de julio. Pues están en campaña. No, ellos no encabezan, su nombre no aparece en la boleta, ¿sí? Pero las campañas como los gobiernos no son personales. Mira, es que como tú mismo dijiste, la verdad es, tú estás señalando que la gente no es tonta y la verdad, si me preguntas el apellido Moreira pesa pero en contra de Riquelme, entonces no veo cómo lo puedan ayudar. No, no, no. Pesa en contra. Yo te diría una cosa... Pesa completamente en contra, ¿no? Es porque lo diga yo, es porque lo dice la gente. Hay muchas maneras de aportar a una campaña. Simplemente te puedo decir que el gobierno del Estado ha hecho acciones, programas sociales. Aquí en Torreón se reparten más de 60 mil despensas mensuales. Pero eso es en abono de qué, Beto, el comentario. No, no, porque me comentan que los Moreira no están no están en programas sociales. Pero si me permites, mira, perdóname, si me permites, una práctica muy común, acuérdate de Luis Fernando, cuando influó el padrón de oportunidades para agremiar al pan, es una práctica común de todos los partidos, Beto, no, no, no te fanatices, Beto, no me fanatizo, no podemos comparar peras con manzanas. No, sí, en todos los partidos. son manzanas, perdóname. No podemos comparar peras con el lógic. Hablan de las estrategias. No, a lo que voy es a que, sinceramente, sinceramente, es que eso me gustaría que se hiciera, porque lo que se han, lo que se ha hecho últimamente, y corrígeme, Luis Guillermo, es estarse tirando. Exactamente. Y realmente queda como que en el aire cuál es la propuesta específica de Guillermo Anaya, cuál es la propuesta específica de Miguel Riquelme, cuál es la propuesta específica de José Ángel Pérez Hernández, la verdad es que es una danza de estarse tirando, ¿no? Y lo bueno que vamos a hablar de... Todos, ya no digo que... No, no, es cierto. ¿y quién puede, quién está libre de tirar la primera piedra? No, ninguno. Lo bueno que vamos a hablar del 2018, y en este caso, bueno, así fue el tema, ¿verdad? No, bueno, pues es que es el laboratorio. Y me queda claro. Y nos asustemos. Y decirte que, bueno, las propuestas, la gente yo creo que ya está harta de todas las campañas negras que se dan de muchos partidos políticos. Y decirte que, bueno, las propuestas concretas de nuestro candidato, una en el empleo es crear más de 170 mil empleos, es crear dos parques industriales en lo que viene siendo en diversas opciones del Estado. En materia de seguridad, caray, todos los domingos a las 8 de la mañana en nuestro candidato hacía reunión de seguridad y evaluación constantemente para atacar los índices delictivos. De 762 más o menos, bajamos a 82. Todos los días, todos los domingos estamos ahí pendientes para atacar y diseñar estrategias. Pero no más es atacar por atacar, también hay que trabajar en la cuestión de prevención del delito. Por eso se atendió la jabonera, la línea verde, el polideportivo y otras acciones. Y con eso, el entorno social cambió. Y eso lo vamos a hacer en todo el Estado. No vamos a permitir que entre el narcotráfico, mucho menos que haya delitos de alto impacto y en el tema del fuero común, que son los robos de casa habitación o que son los asaltos, vamos a trabajar muy, muy de la mano en este caso con el Poder Judicial para organizarlo. Son propuestas concretas, son propuestas que pueden ser una realidad. Ya llegamos a Torreón a más de 25 mil empleos en la administración de Miguel Riquelme, en la administración de Rubén Moreira tenemos casi 150 mil empleos, entonces son cosas que se pueden ver, son realidades que se pueden hacer. Ahora, en el tema del monedero rosa, es para la gente que efectivamente ha padecido cáncer, tiene una situación vulnerable, tiene una persona con una discapacidad. Pero a ver, Luis Guillermo, con la perspectiva que tienes periodísticamente hablando, ¿tú crees verdaderamente que la gente se va a ir a votar por Riquelme porque le van a dar un monedero rosa? ¿Se va a ir a votar por Guillermo en haya llamas por un celular que le prometa a cada estudiante de Coahuila? Que eso fue lo que dijo en el debate. Yo me quedé pensando, ¿cómo le van a hacer? Suena como a las computadoras de la bastida en su momento, ¿no? Ah, las computadoras de la bastida y demás. O sea, finalmente... Digo, porque nos están diciendo que la gente está madurando y que tiene otras visiones para votar. Ya no es esto. Yo sí creo, honestamente, que la gente ya no se va a dejar llevar por el regalo. Llámese despensa, llámese celular, llámese como quiera. O te lo acepta y sabes qué, y cuando vaya voto, te voto por quien quiera. Pero finalmente va a ser un análisis de propuestas. El gran problema que tú lo dices bien, Marcela, es que no nos han dicho las propuestas. En los dos debates, ahí sí hay que reconocerlo, Miguel Riquelme fue que hizo más propuestas o las dijo más, porque los demás candidatos se dedicaron a atacar. No, también escuchan allá con propuestas específicas. En el segundo. Económicas. Hay algo importante que el señor dice en los debates. No van dos debates, ¿eh? No han sido dos debates. Oficiales son dos. Los del JEC son dos. Sí, los válidos. Los oficiales son dos. Los oficiales del Instituto Electoral de Coahuila son dos. Pero la gente está ávida de escuchar debates, de escuchar propuestas. ¿Tú crees que de veras quieren escuchar los debates? Miguel Riquelme. No, ¿tú crees? Sí, sí lo creo. No, yo la verdad, yo lo escuché porque es mi chamba. Pero la verdad, no, bueno, mira, yo quiero ser muy claro. Yo quiero ser muy claro en esto, Marcela. Eso sí te lo quiero explicar porque la verdad sí se me hace muy interesante saber que la verdad vieron dos mil y feria de personas en el debate. Dos mil novecientos views en el debate. A mí me encantaría que más gente lo hubiera visto, porque la verdad fue un ejercicio muy interesante. Sí, por supuesto. Pero realmente no ha jalado a tanta gente. No, yo me refiero al hecho de negarse a asistir a eventos que no son controlados por la estructura del PRI, por ejemplo. Hay una... Entonces, ¿el día que se estructura del CIN? No, porque ahí no había asistentes que fueran a tener una intervención directa. Te puedo, por ejemplo, decir, en debates públicos en donde la gente puede tener una participación directa de preguntas y respuestas, pues, el eslogan se oye medio confuso, pero más política, como es más carácter, menos política. A mí me hubiera gustado que fuera más que un eslogan y hubiera demostrado el carácter de asistir a los encuentros que la gente lo invita para debatir su propuesta. Te digo una cosa, has dicho más ¿por qué no votar por Riquelme que más ¿por qué sí votar por Anaya? Pues, porque mira, de entrada te puedo decir que nosotros tenemos una propuesta de transparencia, una propuesta de transparencia de cómo se maneja el recurso público. Te voy a dar un ejemplo muy claro de qué es lo que no queremos hacer. Esto, aquí traigo el análisis financiero, el estudio financiero de la administración pública de aquí de Torreón, Coahuila. Te ayudo en algo, Beto. Los estados financieros de abril y de marzo. Aquí se lo detengo y tú lo explicas. Gracias, Ángel. Mira, esto es una propuesta muy clara de qué es lo que no se va a hacer. Por ejemplo, aquí, estos son los estados financieros del municipio. Aquí, el presupuesto de egresos en la franja azul dice contingencias económicas. Nada más como un ejemplo, tienen un presupuesto de 765 mil pesos. Llevan gastados 26 millones de pesos. ¿De dónde salió si el presupuesto era de 765 mil pesos? No lo sé. En marzo, en marzo, se gastaron 2 millones de pesos. Y el acumulado era de 26 millones de pesos. en abril, se gastaron 28 millones de pesos. millones de pesos. Pues lo que tú esperarías es que el acumulado aumente esos 28 millones de pesos. Y aumentó en abril, aquí dice 28 millones de pesos. En marzo, tenían un acumulado de 26. En abril, tienen un acumulado de 28 millones de pesos. Pero en marzo, se gastaron dos, y en abril, se gastaron 28 millones de pesos. No existe reflejado en los estados financieros el gasto. Se los voy a dejar para que lo analicen, pero es una cosa increíble. ¿Pero eso que tenía que ver con Anaya? Nosotros estamos proponiendo total transparencia en las cuentas. Totalmente, también lo mismo está haciendo nuestro candidato. Esto es transparente, esto es transparente, pero es transparente, no sé qué piensen ustedes, la manera de maquillar los números, eso es lo transparente, eso es una de las propuestas, manejar un presupuesto, un gasto público totalmente al alcance de la gente, que tú puedas, como en cualquier... En la administración pública puedes checar todos los cheques, ahí están, en la misma página de internet puedes revisar todo. Cuando tú tienes un presupuesto... Tenemos más de 100 solicitudes de... de... Si sientes que tienes un derecho, pues ejércelo, vamos, adelante. Lo que trato de decirte yo, como como... Yo estoy en la Comisión de Hacienda y el presupuesto que lo pones, lo vas modificando, es algo muy natural. Sí, pero también modificas los totales, o sea, bueno, también modificas los totales. Si tú traes un acumulado en marzo de 60 millones de pesos y te gastas en ese mes 56 millones de pesos, en abril, pues lo tienes que poner el acumulado, viene en blanco en abril, en blanco. Bueno, ahí tu síndico tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer con la obligación que tiene. Esto es nada más bajado de la página de transparencia del municipio. Lo que digamos, creo que lo que digamos está de más porque las acciones dicen mucho más que las palabras. Ahorita hablabas de cheques, de cheques, tenemos nosotros más de 100 millones, más de 100 solicitudes de transparencia que no se nos han resuelto. Es un recurso de queja, preséntalo. No, no se trata de poner una queja para que lo hagan, se trata de que no hacen el trabajo como debe ser. Yo te invito, por ejemplo, hoy es un programa grabado. con los regidores? Mira, los síndicos, el tema del síndico y los regidores dependen totalmente de la información que nos proporciona el municipio. Te puedo decir que el día de hoy, este, bueno, es un programa grabado, pero hoy es jueves, hoy es jueves, el día de hoy salió una nota muy clara de un proveedor que se gastaron seis millones de pesos en sillas y toldos. No sabemos, no están los pagos reflejados en la cuenta pública, no sabemos en una nota que dio el síndico, Gabriel Lacazale. Yo te invito a que terminando el programa, este, aquí en vivo nos vamos con las cámaras a buscar al proveedor, yo quisiera ver la memoria fotográfica de esos eventos, no los encontramos en ningún lado en el portal de transparencia del municipio, en vivo nos podemos ir, este, aquí saliendo sin cortar absolutamente ninguna transmisión, sin hacer llamadas telemónicas, para adelante, no, no es eso, mira, yo creo que, claro, porque la gente quiere saber, la gente quiere saber, para que lo investiguen, no hay ningún problema, 6 millones de pesos en sillas y toldos, en eventos que no sabemos si existieron. Paseo Colón, siempre hay toldos, siempre hay sillas, siempre se rentan, son parte de lo que hace el municipio constantemente. Queremos la memoria fotográfica, revísalo, revísalo, a fin de cuentas, lo que sí no queremos, lo que sí no queremos, es que a nuestras liderazas del PRI, las ofenda un candidato. ¿Por decirles liderazas del PRI? No, por decirles, no, es que, no, 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 bueno, aquí viene el comentario, mira, mejor no, mejor no realicemos eso, porque van a salir perdiendo todos, eh. A mí me gustaría que hiciéramos un pacto de civilidad aquí, tú y yo presentes, claro, claro, en donde no queremos que las insulten, o sea, no podemos permitir que alguien haga ese tipo de comentarios, pues, ¿estás de acuerdo que lo hagan? No, claro que no, bueno, no, claro que no, no estoy de acuerdo con que hagan ese tipo de comentarios. en donde no queremos que se hagan ese tipo de acciones. me queda claro, oye, Samir, y presentamos una queja, bueno, de hecho, Verónica Martínez ya hizo un pronunciamiento muy serio, presentó lo que viene siendo una queja, este, en este caso viene siendo por actos calumniosos, violencia de género, y discriminación en contra de militantes mujeres del PRI, y no voy a, por educación no voy a decir, ¿qué fue lo que dijo? Sí, yo creo que todos saben, ahí está en YouTube. No se vale, no se vale, bueno, o sea, independientemente, aunque sean lideresas o no lideresas, yo creo que a las mujeres de México, las de Cobuelo y de Torreón, no se les puede dar una expresión de ese tipo. Pero a las lideresas son bravas, No, independientemente, es mujer, yo creo que todos, pero ellas saben cómo hacer su trabajo, si las mandas, si Anaya les dijo, les vamos a dar puro chile a las lideresas, ellas tienen memoria, y van a tener que operar de acuerdo a su, o sea, no podemos permitir que eso, evidentemente no está bien, pero, ya se presentó la queja, institucionalmente, ya se, ya se formuló un recurso para, para no permitir que vuelva a pasar eso. Sin embargo, aunque tú seas o no presidente, yo te afirmo que esas señoras van a hacer su trabajo, y van a, a tomar sus propias, no todas, sus caminos. No todas, hay muchas lideresas, este, del PRI. Este, ponlas a prueba. Hay muchas, no, bueno, no sé, hay mucho, hay mucho liderazgo del PRI, que se están sumando abiertamente a nuestra campaña, abiertamente, te voy a dar un ejemplo, no, no, ejemplos muy claros. Y panistas que se están sumando abiertamente a nuestra campaña, hay un compañero suyo, y gente que le apuesta a todos para no ser compadre del candidato. Claro, claro. Voy a rectificar, voy a rectificar, no hablo de liderazgos, no hablo de liderazgos, hablo de la ciudadanía, que ha, que anterior, en anteriores ocasiones, en nuestros eventos, en las, en las brigadas que hemos hecho en las colonias, te voy a dar un ejemplo muy claro. Los, eh, los liderazgos del PRI, los líderes de las colonias, este, o seccionales, creo que les llaman, están, en la puerta de nuestros eventos, tomando lista, tomando lista de quienes asisten. Este ejemplo, les va a encantar. Están tomando lista de quienes asisten. Entonces, lo hemos visto, que llegan y les dicen, oye, tú recibes despensas del gobierno del estado. Ah, tú recibes, este, pintura, tú recibes los tinacos. Vete de aquí del evento, si me permites, vete de aquí del evento, o te quito los programas, ¿verdad? O te quito los programas. La respuesta que han tenido muchos de ellos es, ahí están tus despensas, ahí están tus tinacos. Ah, sí, en anteriores ocasiones les ha servido, pero ya en esta ocasión, el entusiasmo de la gente que busca un cambio, es tan fuerte, que ni los despensas, ni los tinacos, ni la pintura, ni el impermeabilizante que reparten, va a poder, este, coaccionar el voto de la gente. Bien lo dijo Samir, la mejor, la mejor respuesta va a ser el 4 de junio. Y comentarte que a lo mejor son los consejos ciudadanos. Y después del 4 de junio los vamos a invitar a los tazos. por supuesto, y agradecerles. Y van a decir lo mismo. No, 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 no sé, pero vamos a ver si es cierto. Lo que pasa es que en el terreno de la estructura, en el terreno de la política, en el terreno este, en donde todo el mundo promete. De la grilla, ¿no? De la grilla, pues estas son prácticas que son bien cotidianas, para desgracia, ¿no? Y de todos los partidos, Marcela. la verdad, lo que decía Ángel Carrillo es cierto. Nosotros, lo que decía Ángel, lo hizo Luis Fernando, lo hace Morena, lo hace PRD, todos los partidos. Ningún partido puede decir que no trabaja con su estructura. Bueno, comentarte que nos pusimos una denuncia. Y no a todo el mundo se va a convencer por un pinaco, por una latapintura. La gente ya no la compra con un pinaco, no la piensa, Marcela. El tema que se puso nosotros, pusimos una denuncia a la FEPADE, por los consejos ciudadanos que están haciendo ustedes, y que las tarjetas que están distribuyendo pertenecen supuestamente a sindicalizados de un pseudo sindicato, donde hay depósitos de más de 70 millones de pesos, donde ustedes están pagando con un recurso que no está, digamos, es un recurso ilícito, porque no está demostrado en lo que viene siendo el gasto, en el gasto público para una campaña. Ya está la denuncia a la FEPADE, ya la pusimos ante el INE, ya la pusimos ante Hacienda, para que efectivamente den respuesta de cómo se están depositando más de 70 millones de pesos en efectivo. Y bueno, esperamos una resolución. Esperamos que se pronuncie la FEPADE. Por supuesto, claro. Yo no he escuchado que la FEPADE se pronuncie en ese tema. Podrán poner mil denuncias al respecto. Y tenemos todo el derecho a hacerlo. Claro. Pero la FEPADE no se ha pronunciado al respecto. Porque está en etapa de distribución. En lo que ya se pronunció la FEPADE, fue que confiscaron una bodega aquí en Boulevard Revolución, tú sabes dónde. Confescaron una bodega en donde hay decenas y decenas de despensas que eran destinadas a las víctimas de las inundaciones del mes de agosto, aquí en Torreón, y las almacenaron, la administración municipal encabezada por Miguel Riquelme, las almacenó en una bodega, para hacer uso electoral de ellas. No las repartió. La FEPADE la tiene confiscada. A ver, por eso una cosa es que la FEPADE la confisque, o tú has visto que un beneficio esté destinado a un candidato o a un partido. No hay ese elemento. No engañes al ciudadano, por favor. El elemento es muy claro. No las destinaron a la gente que las necesitaba. Ahí están en la bodega. Están o no en las bodegas. Legalmente tienes que decir. ¿Están en la bodega? Sí, están en la bodega. No las destinaron al ciudadano que las necesitaban. Porque hay un porcentaje que lo permite la ley de protección civil nacional. Yo creo que debes estudiar primeramente ese tema. Entonces, la FEPADE está equivocada. En tu dicho, la FEPADE está equivocada. Por supuesto que está equivocada. Y yo te lo digo como, está equivocada. Luis Guillermo, has cubierto como periodista varios procesos electorales en los que el abstencionismo desafortunadamente ha sido el gran vencedor. Es decir, prácticamente ningún gobernante de este país ha resultado o ha tomado como esa figura legítimamente. Es decir, con la mayoría y no con la mayoría de la abstención. ¿Cómo visualizas todo el próximo proceso electoral? Fíjate, yo creo, Ángel y Marcela, que después de ver la discusión aquí de los jóvenes... Me sentí transportada al debate, por cierto. Finalmente, es lo que produce el desencanto en la ciudadanía. Eso es precisamente, yo soy bueno porque tengo X siglas. No, yo soy bueno porque tengo X colores. Y el problema de ponerlos en blancos y negros es lo que finalmente ha producido lo que tú estás diciendo. Coahuila siempre es el abstencionismo. Y no solo Coahuila, también quien es presidente de la república, bien lo dices, no llega con la mayoría. Sí, con la mayoría de las personas que fueron a votar, pero no con la mayoría del padrón electoral. Ustedes que también llevan mucho tiempo en esta. Sí. Recuerda, díganme qué vende distinto este proceso electoral a anteriores que ya hemos cubierto. ¿Son buenos, son malos quienes estén en el poder o en la oposición? Y finalmente la ciudadanía lo que quiere son propuestas y no llegan. Por desgracia no llegan porque se va... Este, por ejemplo, el caso de ahorita, es todo lo que hizo mal el municipio, concediendo que todo eso esté mal, ¿cuáles son las propuestas de Guillermo Anaya? O sea, estamos en otra cuestión. No repetir lo hecho por... No, 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 pero es que eso no es suficiente. Sí, eso no es suficiente. O sea, no repetir los errores del pasado. No, que hay de nuevo. Que hay de nuevo y se quedan... Porque si no vamos a quedar exactamente tablas, ¿no? Sí, y yo creo... ¿Sabes a mí lo que... Con esta reflexión nos vamos a ir a la pausa comercial. Lo que a mí me llena de terror es que luego lleguen con invenciones en el tema de la seguridad, que para nosotros, al menos lo veo repetido en muchas trincheras, el tema de seguridad... No es un tema que se preste a juego, la verdad. No, para nada. No aceptaría eso. Ni a... Ni a que se tache de partido. Ni a chunga. Esto lo hicieron bien, esto lo hicieron mal. No, no, no. Desgraciadamente cuando se cometió un ilícito, pues no te van a preguntar de qué partido eres. Por eso cuando se trabaja en materia de seguridad tiene que ser sin colores y sin ningún tipo de cuestión política. Claro, claro. Eso me queda claro. Y eso es lo que hicimos. O sea, la realidad es que tenemos que seguir trabajando. Hoy se está terminando un cuartel en lo que viene siendo por la parte de San Pedro, que es policía militar, donde va a haber más de 3 mil efectivos para brindar esa frontera. Tenemos el cuartel de frontera, tenemos el cuartel de que viene siendo Piedras Negras. Todo eso se tiene que brindar para que no entre la delincuencia organizada. No entre la gente de Tamaulipas, no entre la gente mala, digamos los narcotraficantes de otros estados. Eso lo estamos haciendo. Gracias, Samir, gracias. Luis Guillermo, seguiremos platicando. Gracias, Beto, por estar con nosotros. Gracias. ¿Ya nos vamos? No, todavía no. Todavía no. Otro tema, ¿no? Chale. Yo pensé que este iba a ser el último, por eso le eché mucha... Me hubiera guardado un poco de energía. No, si estuviste muy tranquilito. ¿Así? No, es que... Beto venía imparable. No, así venía. Vamos a la pausa comercial y regresamos con un tema con el que cerramos el programa Cambios. Tiene que ver con la reciente creada figura de este colectivo llamado Emily que promueve el uso de la marihuana medicinal. Con fines medicinales. Sí, claro, por supuesto. Y vamos a conocer el caso de Araceli y de Emily que gracias a algunas dosis de cannabidiol pudieron tener mejorías significativas en su salud. Emily tenía un síndrome muy extraño. Nos platicará después de la pausa de qué se trata. Convulsionaba cada determinado tiempo, Marcela. Hoy día sus abuelos dicen que la niña ya no convulsiona. Tiene algunos problemas para hablar, pero la mejoría es apabullante. Les contamos el caso después de la pausa, ¿te parece? Les vamos a contar el caso. Así es. Gracias. Muchas gracias.